Un paro muy esperado, por suerte se pudo convocar y bueno, por suerte y gracias a Dios, que fue una adhesión del 100% de los sindicatos, que nos vamos a hacer presente hoy en el Palacio Legislativo mientras sale esta ley, que bueno, ya sabemos todo, que es una ley que nos complica a todos los trabajadores principalmente. No vamos a repetir siempre lo mismo, sabemos que la ley hay que hacerla, hay que modificar la seguridad social, pero esta no es la forma, no es la forma porque nos afecta directamente solo a los trabajadores. Y bueno, hoy vamos, salimos de Plaza Asamblea, un ómnibus, somos unos cuantos por suerte, y vamos a ir a pelearla. Vamos a ir a que nos escuchen por lo menos y a hacer ruido allá, y bueno, parece que no hay otra, va a salir, pero pelearemos más adelante para ver si lo podemos cambiar.